Mami, déjate llevar, no le temas a la noche, ni a la soledad, no te vayas a intimidar, nos vamos íntimos de noche por la ciudad. Ella me ve y se inquieta, ya no quiere que jueguen con ella, pero yo sin ella, con un cielo negro sin estrellas, sin estrellas. Ella me ve y se inquieta, ya no quiere que jueguen con ella, pero yo sin ella, con un cielo negro sin estrellas, sin estrellas. Me cierro en la cabina, me corre el sudor, se despilla la musa pensando en tu amor, a veces no se reacciona la situación. Mami, déjate llevar, no quiere que jueguen con ella, pero yo sin estrellas, sin estrellas, sin estrellas. Si no estás conmigo, la esperanza sigue fría, en la vida dándome el castigo, dándome el castigo, dándome el castigo. Olvida el pasado, planeamos un futuro, ella a mí me gusta, sé que yo le gusto, pero por las malas experiencias en la vida, no se deja llevar y se intimida. No es por miedo a la soledad, que contigo me siento completo, no tengo nada que buscar, ni estar al acecho, el sentimiento ya me rompe el pecho. MR. Andara, el mejor de la avenida, en Family, la familia.